Bueno, hola, Arracha León. Yo soy Ana y soy licenciada en Bellas Artes. Y bueno, yo soy Diego y estoy a punto de terminar arquitectura. Y los dos somos de Bilbao y somos, pues, fancine de la Tourette y de la cuadrilla, amigos. Y bueno, pues un poco, Diego os va a explicar un poco qué es un fancine, porque hay mucha gente que no tiene todavía muy claro qué es. De hecho, nosotros tampoco teníamos muy claro qué es lo que es. Y un fancine al final es una fan magazine, al final es algo que surgió desde los 60, y sobre todo era de temática musical, donde te gustaba un grupo y sacabas una aplicación sobre ello. Y tenía un objetivo de ser muy económico o gratuito, o al menos para el coste que cubriese, ¿no? Lo que te costaba hacer. Y luego ha ido evolucionando y hoy en día, pues, también los fancines son digitales, en internet. Y toda la historia tiene un comienzo y nosotros, pues, tuvimos cada uno hace ya un año, en realidad hace un año, no hace tanto, de intercambio. Ana de las Musa en Bristol, yo de Seneca en Valencia. Vimos a mucha gente que hacía muchísimas cosas muy chulas, creativas, y dijimos, jo, qué pena que no se entere más gente de todo esto. Y el fancine busca un poco de esto, ¿no? Se es escaparepe. Y nada, nos reunimos a un café y empezó a ir a coger forma. Y, bueno, pues, como toda historia, este es el principio, este fue el primer prototipo de fancine, que parece un pergamino. Y, bueno, como queríamos que fuera gratis, pues, claro, tenía que ser de producción barata. Y lo que sí que, pues, pensamos, va, pues, una hoja plegada, que tuviese, pues, una portada, una contraportada, y, bueno, pues, que todos los números tuviesen un tema que seguir. Y, bueno, y que hubiese alguna sección que se repitiese, así un poco, para darle forma. Y, claro, llegó el momento de bautizar a la criatura, y lo que queríamos desde el principio era que tuviese nombre de un síndrome, o sea, como una cosa que la tienes y que no puedes evitarlo. Entonces, el primero que se nos ocurrió fue Stendhal, que es, está, o sea, está inspirado, que es un hombre que, después de ver muchas cosas bellas y así, se empezó a marear y como que no podía con ello. Entonces, de ahí vino el nombre del síndrome Stendhal. Y el otro fue la Tourette, que... Y, nada, la cosa es que dijimos, bueno, pues, los dos nos gustan, entonces, consultamos a familia, amigos, me han dejado, a ver cuál os suena mejor o cuál es más adecuado, y la Tourette fue la ganadora, aquí, estaba celebrando a la Tourette. ¿Y por qué? Porque la Tourette es un síndrome que te hace tener tics incontrolables. Es conocido, sobre todo, por el tema de estos, los insultos incontrolables. Pero es eso, es un porcentaje muy pequeño, ¿vale? Y los tics incontrolables son esos tics creativos que tenemos, sin motivo aparente, o sea, no es porque es un trabajo, no es porque son los estudios, los haces porque sí. Y eso es lo que queríamos mostrar. Y luego también, sí. Decir que, claro, que no queremos ofender a nadie, que es simplemente una metáfora, un símbolo, y es un poco que no haya filtro, que sea algo libre y que todo el mundo pueda participar. Y bueno, y la otra razón para elegir la Tourette fue que Diego me habló del edificio de este convento realizado por Lecobrusia y el famoso dios de la arquitectura, y que casualidad lo había hecho junto con un artista, que es Gianni Senakis, y bueno, pues eso, esa colaboración para hacer un edificio entre un artista y un arquitecto, y claro, como que nos sentimos ya muy identificados, y ya dijimos, bueno, venga, perfecto, la Tourette, se queda con eso. Y bueno, claro, ya que tenía nombre de síndrome, nos pareció que lo más adecuado era que tuviese formato de prospecto médico, ya que ya estamos, y bueno, pues eso, que cada una de las personas que participase fueran nuestros pacientes, y que nos mandasen sus tics. Y bueno, pues el símbolo, yo estoy convencida de que os suena mucho, pero como no nos pagan, no vamos a hacerles publicidad, así que... Y tampoco... Y nada, ya un poco, pues, pendiendo el formato, la idea de todo esto, pues hay que darle aire, ¿no? La difusión. Entonces ya empieza el spam en todas las plataformas digitales, Facebook, Tumblr, que es una plataforma de blogs, sobre todo de carácter creativo, imagen, Twitter, que no tenemos ni idea, por ahí está, porque hay que tenerlo, Vimeo, que son vídeos, y el vídeo es algo que se consume muy fácil, muy rápido, y que llega a mucha gente. Y esto va creciendo, porque como cada día salen más cosas, pues nada, hay que hacerse. Y el primer número, claro, también hay que darle contenido, ¿no? Que es la clave, porque si tenemos un fancine sin nada, pues es un poco absurdo. Y claro, ahí es donde entran los amigos. A ver, yo... En plan de, sabemos que hacéis cosas muy chulas, tenemos esto que no entendéis qué es, pero hacernos algo, y llega un momento email, donde, ah, tenemos esta idea, tenemos esta fecha, para sacarlo, ¿nos mandáis algo? Y bueno, pues, al principio, todo el mundo nos mandó un montón de respuestas de sí, encantado, súper bien, qué bien, tal. Ya, pero llegó, quedaban ya como tres días para que llegara el momento de la entrega, y solo nos habían mandado uno. Entonces ya fue como, vale, bueno, vamos a mandar otro, recordándoles ahí como más intimidatorio, diciéndoles que ya lo tienen que entregar. Y bueno, que nosotros también entendemos que la gente, pues eso, le gusta dejar las cosas para el último momento, y sentir esa presión, y bueno, es que nosotros también somos así, porque nuestra primera intención era hacer la primera publicación el 12 del 12 del 12, y al final lo sacamos en marzo del año siguiente, así que... sin los iguales. Y bueno, pues al final, este fue el resultado, y bueno, pues participó Miki, nuestra amiga italiana, Diego, luego Ana, luego hicimos la primera sección de Hazlo Tú Mismo, que mostré yo ahí la adicción que tengo por la papiroflexia, y al final esto es un A4, doblado, solo que aquí estamos enseñando las dos caras, y nada, aquí aparece el tema, ¿no? Siempre conformando el prospecto, explicando un poquito qué es, y otros comprimidos, ¿no? De más personas, Alda, Yanire, al final también Chimini Colectivo, Nanda, o sea, gente que... Algunos sí que se dedican más al tema artístico, pero otros no, y sin embargo, pues, hacen cosas, y son muy chulas y merece la pena enseñarlas. Y claro, llega el segundo tema, cada tres meses, marzo, pensando el de junio, y un bar siempre amplía conversaciones y también ideas, y tomando unas cervezas, aunque haya pez con vino, pero es un poco dramatizado todo esto, pues salió el tema, y el tema era Sealand. Y bueno, ya os preguntaréis, ¿qué es Sealand? Pues Sealand es una plataforma de la Royal Navy, abandonada cerca de Inglaterra, y Paddy Roy Bates se fue allí con su familia, se instalaron allí, y se autoproclamó príncipe de Sealand, y proclamó su principado. Y bueno, que por cierto, que hoy en día está en alquiler, así que si la queréis, está a la venta. Así que... Y bueno, pues a partir de eso le dijimos que nos parecía muy buena idea que la gente autoproclamase su país, su ciudad, su sofá, o sea, lo que quisieran, pero que un poco Ikea de la República Independiente, pues eso... Y bueno, pues el resultado fue este. El extendido, ¿eh? Este también es un A4, solo que aquí están las dos caras, y aquí tuvimos más propuestas, en la que ya no traen un A4, y fue, va, ¿cómo lo metemos todo esto? Y crecimos. Y hicimos dos A4. Guau, ¿verdad? Entonces hay dos versiones, y muy bien, al final, pues colaboraron gente nueva, más amigos, gente que no conocíamos, que fue un plan de guau, amigos, amigos, pero bueno, nos conocíamos directamente, y... y siguió creciendo. Y ahora, aquí es un... es que los vídeos que os hemos dicho, pues existen, y este es un... que es para... para promocionar. Es muy cortito, ¿eh? No os sufráis. No os sufráis. Y ya aquí, que es otra imagen de la serie, que la tiene en la serie, esto. A ese, con la art que sí, aquí está. Y se juega aquí, para que... es donde lo encuentro. Porque esto es todo en lo que está grabando, lo tengo en el sitio, Y... Tercer tema, cada vez exquisito. Esto todavía hay gente que no lo entiende. Y ya ha pasado mucho tiempo desde que lo publicamos. Y bueno, vas a explicar todo ahora, ¿no? Bueno, pues un cadáver exquisito es una forma de creación en grupo que inventaron los surrealistas y que consiste en que uno hace un dibujo y la siguiente persona solamente ve el final del anterior. Entonces, a partir de ahí tiene que hacer algo inspirado en lo que ha visto antes. Entonces, es un poco... Al final tienes un dibujo que han hecho entre muchas personas y es un trabajo conjunto que siempre es una sorpresa. Entonces, a nosotros nos pareció que era muy interesante proponerlo para el fanzine. ¿Y cómo lo gestionamos? Pues hicimos un tablero, crecimos otra vez. Éramos una a tres ahora ya. Muy loco. Y hicimos un tablero con diferentes casillas que casualmente de 1 a 11 corresponden con el logotipo y el número de letras de la Tourette. Perfecto. Entonces, cada casilla de una semana, y cada semana se proponía algo que sugería la siguiente. Así, sucesivamente. Y lo que veía cada persona era lo que se veía a través del perfil de la letra y unas palabras. Y con eso se iba formando el cadáver exquisito con el resultado de Alejo. Esto, que cada uno al final, o sea, la interpretación es cada uno, pues la ha hecho suya, es personal. Y bueno, pues nosotros, con todo lo que nos habían mandado, pues me pareció que estaría muy bien hacer un collage, hacer un cadáver entre los dos con todo lo que nos habían mandado y poner también todo el texto junto, que aunque no tenía mucho sentido, sí, pues al final tiene mucha gracia como ha ido hilándose todo y, no sé, muy curioso. Y bueno, tenemos como con el segundo otro vídeo. Que está aquí el autor del vídeo, por cierto, entre nosotros. El chico ese, sí, el del hombro. Muchas gracias, Miquel. Es que los amigos son una bomba. T'excusé. Y... Es que los amigos son una bomba. Un aplauso para Miguel, ¿no? Por favor. Gracias, Mike. Y llegamos a hoy. O al jueves. Y estamos en bala, que esto al final nos ha ido llegando a las cosas y todo ha sido muy bienvenido. Y no nos esperamos, o sea, siempre nos esperamos mucho menos de lo que ha llegado después. Y ahora estamos aquí y pensamos, ya que han estado unos cuantos días, ¿no? De jueves a domingo, pues vamos a hacer una edición especial del fancine aquí en Situ Express y a ver qué sale, ¿no? Y bueno, pues eso, aquí es un poco la explicación. Le hemos dejado ahí unas pegatinas para que la gente haga lo que quiera, lo que se le ocurra en ese momento. Y con eso ir construyendo un fancine express en estos cuatro días en bala. Y ya estamos yendo, ya no me hubiera casi un fancine entero y otro, o sea, no sé si vamos a pasar a un dinados o no sé. Y bueno, pues estas son las cositas que nos está dejando la gente, que la verdad es que son todas una pasada, sí. Y bueno, que al final, ¿qué es eso? Que el fancine, que es la gente que participa, que nosotros lo gestionamos, pero en realidad, o sea, si no fuese por toda la gente que nos apoya, por toda la gente que se interesa por él y participa con nosotros, pues no sería posible. Y sí, al final eso, ¿no? Que el contenido, o sea, lo dais vosotros. Al final nosotros lanzamos un tema y durante ese mes se hace el fancine. Y esto sigue creciendo y sigue yendo para adelante y la verdad es que es genial. Y ayer aprendí una palabra que en sí me sonaba, que es serendipia, ¿vale? Y consiste en que es con el movimiento tú vas encontrando cosas y consiste en la acción de encontrarte cosas incluso mejores de lo que esperabas. Y el fancine es serendipia, o sea, estamos encontrando cosas mucho mejores de lo que esperamos constantemente. Y bueno, se acabará, ¿vale? Y el fancine continuará. Ahora en diciembre el tema eres tú. Tú, 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 quien quiera. Y el tema es sí. Pues el tema es sí es una autorreflexión o una autobiografía o un autorretrato, porque, no sé, estamos muy acostumbrados a retratar lo que vemos o a mostrar, a explicar cómo vemos las cosas, pero en realidad, o sea, no hay muchas veces que te pares a autorreflexionar o a mirarte a ti mismo y a ver cómo te retratarías tú. Y en realidad es algo muy curioso y te puede llegar a sorprender hasta a ti mismo. Entonces, pues, el tema eres tú y... ¿Hasta el 28? Y que conste que no es una broma ni una misma sentada. Y bueno, pues... ¿Ya hemos recibido? Sí, ya hemos recibido unas cuantas propuestas muy interesantes y que se puede hacer de todo en realidad, porque es que empezamos... Parece todo muy gráfico y texto, pero es que se puede hacer cualquier cosa, desde un texto, una maqueta, música, lo que quieras. O sea, nos encanta que la gente se exprese como quiera y sin ningún tipo de límite. Y esto al final, nosotros porque expresamos mejor en castellano, pero en realidad en el idioma que te dé la gana. Que pasas a los traductores luego en internet y si quieres, si te interesa, lo traduces. O sea, al final, como tú quieras expresarte. Y nada, aquí os invitamos a que seáis parte de la Tourette y que sigamos para adelante con estos tics creativos, que aunque no tengan ningún motivo aparente, hay que seguir con ellos. Y nada, muchísimas gracias a Bala por invitarnos y por dejarnos un espacio aquí, por también dejarnos hacer esta presentación, a amigos, familia, a toda la gente que habéis participado y a los que nos conocemos de nada también. Porque sí, es maravilloso todo. Muchas gracias a todos. ¿Tienes alguna pregunta? Ah, sí. El 80% quizás. Yo sí, habéis hecho también, por ejemplo, maquetas musicales o otros formatos, pero eso cómo lo incluís en el chat. Igual podría ser un link. Poner igual en el fanzine igual el link y como lo tenemos también en la red, pues poner directamente ahí la... O la palabra que sugiere a la canción y que te lleve luego al URL de... ¿Sabes? Tú, no sé... Bueno, pues... Bueno, ¿ves? Sí. No, porque a nosotros nos gusta mucho que haya formato papel y somos muy fetichistas del papel y de guardar cositas, pero no podemos negar que las redes sociales, internet, el futuro es ahora. Y entonces, en realidad también es una herramienta y otra forma de... Sí. De que estén los dos lados y que se pueda hacer todo. De hecho, todas las propuestas, cuando pedimos, o sea, cuando sacamos la convocatoria en donde saltamos el tema y recogemos propuestas, sí que pedimos que si es una imagen, que sea en blanco y negro y a color, porque el fanzine sí es como una fotocopia, es en blanco y negro porque es lo más económico de producir, pero sin embargo en internet, o sea, a todo color. Entonces, y a veces cambia un poco, ¿no?, el sentido de tu propuesta cuando está en blanco y negro. Bueno, entonces, eso sí que decimos, si va a ser una imagen y, bueno, vamos, y luego que se ajuste a un cuadrado de 12 por 12. Bueno, y si no también lo podemos llegar a que... podemos hacer nosotros que se ajuste, ¿no?, pero como principio. ¿Algo más o alguna cosa? ¿Alguna otra pregunta? ¿También no hemos explicado? Qué bien. Fantástico. Pues nada, pues muchas gracias. 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 ¿Puedo dejar esto ahí?